Junto a tu lado se me olvida todo lo bueno y lo malo, cosas del pasado Todo a su tiempo se fue dando todo lo que hemos logrado Muchos años han pasado, cosas fallaron Pero eso no demostró que ahí quedamos Más que fuerte ahora andamos Rosa Arbiz la curiosa Junto a tu lado se me olvida todo lo bueno y lo malo, cosas del pasado Todo a su tiempo se fue dando todo lo que hemos logrado Muchos años han pasado, cosas fallaron Pero eso no demostró que ahí quedamos Más que fuerte ahora andamos Rosa Arbiz la curiosa Más que fuerte ahora y lo malo Más que fuerte ahora y lo malo Más que fuerte ahora y lo malo